Intenciones y Resultados es el nombre del libro el cual se presentó este viernes 18 de octubre en el Hotel Mario de la ciudad de Torreoncoahuila, con invitados especiales como representantes de la región norte del país por parte del movimiento antorchista, medios de comunicación, público en general y una transmisión en vivo. Teniendo un comienzo a las 10 de la mañana y una duración de dos horas, el ingeniero Homero Aguirre Enríquez, en representación del ingeniero Aquiles Córdoba Morán, escritor del libro Intenciones y Resultados, dio a conocer el lanzamiento de esta nueva publicación a los mexicanos. Y como presencia especial, se tuvo al licenciado Pablo Pérez García, dirigente del movimiento antorchista en Coahuila, la licenciada Livia Carvajal, directora editorial Stentor, y al licenciado Roberto Iturriaga, jefe de información de la radiodifusora Hola FM. César Camacho, quien participó como maestro de ceremonia, dio comienzo a tan esperado evento, en el cual el ingeniero Homero Aguirre dio unas palabras a los presentes referente al libro presentado. Entonces queremos, yo digo, adelanto, el propósito es invitarlos a todos ustedes a leer este libro y a debatir sus ideas y a opinar qué hacemos con nuestro país, con este país donde nosotros vivimos, donde nosotros nacimos y donde queremos que nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones posteriores vivan mejor. Asimismo, dio unas palabras a los medios de comunicación, en el cual expresa el pensamiento que se tiene tanto de él como de la organización del movimiento antorchista en lo que el futuro de México se refiere. Pues nosotros vemos que no se va a modificar esencialmente la manera de hacer política de López Obrador. Pudiéramos decir, va a pasar lo mismo, no, va a pasar peor, porque ahora hay menos dinero. Reducir el déficit nacional del 6% al 3%, esa es una millonada, es una camionada de dinero y eso nos va a seguir afectando hasta que la gente llegue a entender eso, que ese dinero que está ahí es de todos, se junta con los impuestos de todos y debiera ser una bolsa más grande en donde contribuyan más los que más tienen. Cerrando con fotografías, venta y firma de libros y casi una décima de millón de espectadores en la transmisión en vivo, se dio por finalizado dicho evento. Con imágenes de Jacqueline Gámez, reportó Erick Rivas.